Ajá, bien, conexión Sevilla-Madrid, Juli Gang, Neone, Jo Hablan de hacer música sin saber como va, quiere ser rapero pero primero aprende a vocalizar no solo con el sentimiento sino con el corazón y con razón esta profesión no la lleváis por dentro, muchos se ponen delante del micro y las cagán, os vais de compás, intentáis rimar y no os sale nada, dais risa y pena, rapeo y os paso como la risa cuando vais de comida a cena, no os odio de vosotros paso, queréis tener un monopolio y no tenéis ni un temazo, marco mi trazo encima de este folio, conexión Madrid-Sevilla dando lección de cómo fluir es una maravilla, amo al rap y no pararé hasta crecer más, moriré dando lo que sé y lo que sé es que otros no lo lograrán y la verdad no están a la altura, quiere comerte el panorama de la edad de sexo, alcohol y marihuana, que los besos eres el mejor pero ni siquiera tiene fama, no more drama. Yo vine a poneros esta vaina en lo alto, no lo que hacéis ahora que es un asalto, esta tormenta nunca maina, no para su impacto, cuellos con torturo, con el hooligan mi hermano, por lo más sagrado juro que en esto no paro, por mucho que intenten poner trampas a mi tramo, doy un trago humo, exhalo, voy de lleno al grano, mucho moderneo veo vendidos por gramos, esto es lo que amamos, por eso seguimos, aceleramos, nos reducimos, recorremos el camino que nos propusimos, con fidelidad y perseverancia, digan lo que digan o no frenan estamos en falla, aquí hay mucho alardeo pero pocos dan la talla, calla esto se mantiene a raya, original rap hasta las trancas, yo rampeo tu cantas, declino las balanzas, alcen sus manos que yo no busco alabanzas. Hemos tenido un aspirante y no digamos dos aspirantes que hayan sacado el 100%, o ha sido un fenómeno entre 6 billones o habéis copiado, pero es imposible que ninguno de los dos haya copiado, tenéis versiones totalmente distintas del examen, enhorabuena.